Esto es comparativo, el superlativo es igual, solo que se pone el más y es EST. De Y se cambia I latina y EST y more es vos, ¿vale? Entonces voy a decir, he is the tallest, él es el más alto, in the class, por ejemplo, ¿vale? You are the strongest, tiene dos sílabas, ¿vale? He is the dirtiest, él es el más sucio. Y this is the most expensive car. Este es el coche más caro. Yo lo que intento cuando aprendo algo, encuentro relaciones con algo que se ante y la relación de esto con lo que se sabe antes es directa. ¿Vale? En un minuto te lo aprendes, que no tiene más. Y no hay que cambiar el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!